Bienvenidos chicos, un día más al canal. Hoy vamos a hablar sobre Gameium, el centro del metaverso y el proyecto que hay detrás que me parece espectacular. Para los que no lo sepáis, hice un vídeo explicando todo el tema de este proyecto hará unas dos semanas aproximadamente. Pero como han actualizado la página web y la preventa del token sale dentro de... bueno, no lo han anunciado exactamente, pero tiene que salir este mes ya. O sea que quedan menos de dos semanas y bueno, te voy a explicar, bueno, pues muchísimas cosas, pero no antes de que te suscribas y le des like al vídeo. Así que ya sabes, para no perder de cualquier novedad del canal y estar al tanto de todo, suscríbete y dale like, ¿vale? Venga. Gameium es el centro del metaverso y utiliza la tecnología blockchain y los estándares de tokens para crear el primer metaverso que los interconecta a todos. Haciendo que los avatares y los activos sean interoperables entre múltiples metaversos. Crea tu avatar, intercambia NFTs, consigue un trabajo, socializa y genera en el mundo Gameium. Esto básicamente explica todo lo que conlleva el proyecto de Gameium en cinco líneas. Y aquí, bueno, si queréis podemos clicar para lanzar la app, lo que pasa es que no va a funcionar. Y aquí tenemos el white paper por si queremos leer todo el proyecto entero y nos lo explica de manera bastante desarrollada. Nosotros vamos a bajar abajo, que nos gustan más las dispositivas. Y aquí tenemos el primer metaverso que va a ser, bueno, descentralizado. Construido en Unreal Engine. Bajamos hacia abajo y vemos que aquí podremos construir nuestra identidad digital mediante estos avatars. Esto lo que único que quiere decir es que nosotros vamos a tener un avatar en el que podremos irnos a cualquier metaverso. Y Gameium va a ser el portal de los metaversos. Trasladado a la vida cotidiana, seguramente todos vosotros iniciéis sesión en todas partes con Google, en Gmail, en cualquier página web que entréis, en YouTube. Todo está relacionado con Google. En cualquier página que entréis, por ejemplo, os queréis crear una cuenta en Nike, porque os han gustado unas zapatillas muchísimo. Y os dicen, regístrate o inicia sesión con Google. Pues obviamente vas a iniciar sesión con Google simplemente por la pereza que te da registrarte de nuevo. Y bueno, pues cuando inicias sesión con Google ya lo tienes todo ahí metido. Tu contraseña, tu correo electrónico, tu nombre, tu edad, todos tus datos. Esto va a ser lo mismo. O sea, simplemente con un avatar podremos ir de lugar a lugar y seremos la misma persona en cualquier parte. Y todos nuestros datos estarán almacenados en nuestro avatar. No será un simple personaje que va a ir andando por ahí, va a tener unas gafas chulas, un jersey rechulón y ya está. Va a conllevar muchísimo más que eso. Va a haber algo detrás de eso bastante grande. Al final podremos llevar muchísimos NFTs. Podremos llevar también nuestro currículum implementado en el avatar para poder buscar trabajo. Lo cual, esto es una auténtica locura porque va a haber una bolsa de trabajo dentro del metaverso. Lo cual, se te ha ido la cabeza, eh. O sea, yo sigo sin entender que estamos avanzando demasiado rápido. Y si bajamos hacia abajo, vemos, bueno, esta diapositiva súper chula, tal. Venga, hombre. Esto es lo mismo. Al final nos dicen que tendremos una única identidad digital portátil, persistente, no corrompible y verificable mediante firmas digitales. Y tecnología blockchain, vincula activos y datos fiables de la blockchain a tu avatar, en fin. Bajamos hacia abajo. Y vemos que tenemos múltiples herramientas sociales integradas. Como por ejemplo, pues los avatars, aplicaciones, plataformas DeFi y muchísimo más. Y seguimos bajando. Esto explota. Bajamos un poquito más. Y aquí tenemos el socialized tour, que es una de las partes más importantes de este proyecto. Y si le damos a leer más, aquí tenemos, como nos lo explican, de manera bastante amplia. Básicamente lo que nos dicen aquí, de manera reducida, es que podemos ganar dinero por tener interacciones sociales. Pero también podemos pagar por tener interacciones sociales. O sea, que pagas y te pagan. Esto al final es lo mismo que los juegos Play to Earn. Básicamente lo mismo, solo que he centrado de una forma distinta. Al final aquí no vas a jugar como tal. O sea, puedes pensar que estás jugando, pero realmente estás teniendo una vida dentro de un metaverso. Y vamos a tener ciertas relaciones sociales. Que ya me veo alguno tal, diciendo, sí, sí, me van a pagar por tener relaciones no sé qué tal. No, no, relaciones sociales, no sex no sé qué. Y al final lo que se pretende con esto es tener un uso menor de bots. Que ya sabéis que es un problema muy grande en tema de metaversos. Porque al final un bot puede realizar muchísimas más funciones que una persona. Y puede jugar, en este caso, muchísimo mejor que una persona. Y al final lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que se quiere conseguir es tener una buena calidad de interacciones. Y para ello entraremos dos partes. Que es el creador de contenido y el consumidor del contenido. El creador del contenido al final se les incentiva para crear contenido de buena calidad. Para que otra gente interactúe con ellos. De esa forma, las recompensas que obtiene serán mayores a su coste. Realmente cuando eres creador de contenido, por ejemplo, si tú quieres subir cualquier contenido. Tendrás que pagar un precio por ello. Que se pagará con el token que estará implementado dentro de este metaverso. Que es Metaverse Socialized Token. Y hablaremos después de los tokens. Porque ahora quiero centrarme en el tema de socializar. Y tendremos también los consumidores de contenido. La persona que crea el contenido tiene que pagar un precio. Pero cuando la gente consume su contenido, paga el precio por ese contenido. Entonces a esa persona se le recompensa por tener un contenido de buena calidad. No sé si me he explicado, pero espero que se entienda. Y luego los consumidores de contenido se les incentiva para interactuar de esta forma con contenido de buena calidad. Y obtienes como atributo ser inversor en ese contenido. Si yo, por ejemplo, subo un contenido como creador de contenido. Y yo no soy famoso. Pero una persona que le ha gustado mi contenido y lo compra. Bueno, interactúa con él. Se convierte en un inversor inicial. Y si mi contenido, por ejemplo, mañana se hace muy famoso. Y muchísima gente interactúa con él. Esa persona que ha entrado primero. Obtiene una forma. Alguna forma. No sé cómo se implementará esto. Obtiene unas ciertas recompensas por haber sido de los primeros que me han ayudado a interactuar con mi contenido. Al final, si te encuentras con gemas, el retorno es mayor antes de que ese contenido se vuelva viral. Y luego también dentro del juego, para que este tipo de interacciones sean de calidad y todo se realice como toca, van a haber moderadores descentralizados. Al final, la economía de este metaverso se basa en 5 o 4, como lo queráis ver. Al final, si bajamos hacia aquí abajo, las veremos. Creo que son... Bueno, esto me pasa siempre. No sé por qué. Antes de que la otra página web se actualizara, también se me ponía de repente en blanco. En fin. Al final, tenemos 4 cosas muy importantes dentro de la economía. Y es interactuar con contenido de buena calidad. Crear contenido de buena calidad. Descubrir y apoyar a contenidos de calidad. Y ayudar a moderar la plataforma. Y ya está. Y aquí tenemos los tokenomics. Y la economía de Gamium se va a basar en dos tokens. El primero va a ser Gamium, que es el token al final que nosotros vamos a poder obtener gobernanza dentro de este metaverso. Y es el principal token con el que vamos a poder sacar fuera del juego. Y luego tendremos el Metaverse Socialized Token, que es el token que va a estar implementado dentro del metaverso. Que es, bueno, básicamente lo podéis llamar el corazón de Gamium. En el que obtendremos recompensas por este tipo de socializaciones. Y bueno, pues al final todas las interacciones van a estar vinculadas con este token. Y si vamos a los tokenomics, veremos cómo está el precio de estos tokens y el supply inicial que va a haber y demás. Vemos que va a haber un supply inicial de 50.000 millones de tokens. El cual son bastantes tokens. Espero que hagan una quema de tokens. No se comenta nada, pero bueno, yo espero que sea así. Con un precio inicial a la venta de 0,0003. Este precio ha subido, porque antes era de 0,00022. Cuando yo subí el anterior vídeo, entonces no sé por qué. La verdad que no me gusta que hayan subido esto, pero bueno. Vamos a fiarnos, la verdad. Con un precio inicial de esto. Con un supply inicial de un 4%. Y un market cap inicial de 600.000%. Y va a haber una primera ronda en el que se van a vender de tres formas. Que son los supporters que salen al principio. La gente que apoya el proyecto al principio. Que va a haber un supply de un 1%. Venta privada y venta pública. Que será de un 3%. Y se van a vender mil millones de tokens a un precio del token de 0,003. Lo cual todo esto sumará casi 3 millones de dólares. Y nos comentan que bueno, esto ya se va a listar en el primer trimestre de 2022. Que este token aún no se puede comprar. Y este ya está incluido en CoinMarketCap. Por si lo queréis ver en CoinMarketCap. Simplemente tenéis que ir abajo. Y bueno, cuando acabéis esta presentación os saldrá y os lo explicaré. Y aquí vemos cómo se va a distribuir de forma progresiva estos tokens. Porque si pensad que si todo esto se desbloquea para toda esta gente enseguida. El precio se desploma. Y aquí si bajamos. No voy a hablar sobre la distribución de los tokens. Pero porque aquí los veis todos. Si queréis traducirlo a español no creo que podáis. Pero bueno, básicamente pues como lo tienen organizado. Y aquí si bajamos abajo. Vemos que en la venta pública. Que es la que nosotros vamos a participar. Tendremos los tokens bloqueados durante 3 meses. Y el resto del 80% de los tokens. Porque 20 se van a vender enseguida. O sea, se van a desbloquear enseguida. Se van a repartir linealmente en 12 meses. Al igual que bueno, pues todo lo demás ¿no? Todo el mundo lo tiene bloqueado. Porque si no, pensad que si se desbloquean en un primer momento para la venta pública. Y sube muchísimo el precio del token. Y la gente vende. La economía del token se va a la mierda. Y luego hay una reserva para las exchanges de un 10%. Esto ha subido muchísimo. Porque antes era de un 2%. Lo cual era, era, o sea, no tenía ningún tipo de sentido. Porque vale, son mil millones de tokens. Pero estamos hablando de que el token está a 0,003. O sea, no tenía ningún tipo de sentido. Y si bajamos hacia abajo. Creo que no me va a dejar bajar más. A ver. No sé por qué. No me deja bajar más. Que me sale todo esto aquí. Baja, hombre. Baja, 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 baja. Bueno. Pues no me deja bajar más. Podemos aquí ir a CoinMarketCap. Y veis la evolución del token y demás. En fin. Bueno, ahora no hay nada porque... Obviamente no ha salido el token a la venta. Pero si vamos a Gamium. Podéis ver el white paper. Que os he comentado anteriormente. Oye, tío. Me está poniendo nervioso. Os lo juro, eh. Podemos ver el white paper y el roadmap. El roadmap es cómo se va a distribuir el proyecto durante el tiempo. Cómo van a ir avanzando. Y el juego en sí. Bueno, el metaverso en sí. Va a salir en el cuarto trimestre de 2022. Que aún queda bastante. Y luego tenemos, eh. Bueno, pues todas estas actualizaciones que van a ir implementando poco a poco. Y si vamos al white paper. Que es un poquillo largo. Y bajamos hacia abajo. Vemos el equipo que forma parte de este proyecto. Que son todos españoles. Es un proyecto español. Y poco más, la verdad. No tengo muchísimo más que comentaros, chicos. Espero que os sirva el vídeo. Os comentaré también cuando sale la preventa del token. Porque ya os digo. No sale nada. Sale que va a salir dentro de poco. A ver, al final. Si queréis enteraros de todo tipo de actualizaciones y demás. Pues simplemente ponéis vuestro correo aquí. Pip, pip, pip. Y le dais aquí. O le seguís en redes sociales para ver cualquier actualización del proyecto. Y ya está. Así que nada, chicos. Nos vemos a la próxima. Chau.